TENGO TALENTO ¿Qué tal? Yo soy Jorge Adrián Núñez, tengo 17 años de edad y vengo desde Miraloma, California. Yo tengo un caballo aquí en Miraloma que se llama Berlín y a veces cuando ando en mi caballo me pongo a cantar porque ese es mi talento. Algún día me gustaría llegar a la fama y es por eso que yo estoy aquí hoy en Tengo Talento, mucho talento. Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Y yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades Si por mí sientes bonito Aunque sea mayor y que toda mi vida te necesite Y yo me enamoré en ti Todos los daños que tienes Y es un delito el querer Y verás con pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad A ver No, porque le iba a dar mis comentarios Muy bonita voz, pero no sabe caer Está poquito Está poquito Semitonado Semitonado Y habían atravesado completamente Atravesadísimo Sigo ya Sigo ya